Ven y muévete a mi ritmo y baila esta canción ¡Haz amamos mucho! Cada vez por el más feliz por el que apoyamos en todo esto Baila esta canción El DJ toca su mejor canción Y las paredes de esta habitación Nos encierran Y estamos en la canción Y la otra nueva canción Así que vengan con el mundo y vamos a bailar Segue tus latidos, déjate llevar Cada vez mañana no podrás ¡Haz! Sula de su alma ¡Haz amado! 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 Tengo que perder la canción Baila esta canción Un salto más y vamos a voltear La canción es el gran muco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!